La disfunción eréctil o impotencia consiste en una incapacidad para obtener o mantener una erección que permita una relación sexual satisfactoria. Existen múltiples causas que pueden provocar disfunción eréctil. Las más frecuentes son las quirúrgicas, por ejemplo por operaciones para cáncer de próstata o vejiga, las psicológicas y las que tienen que ver con la salud cardiovascular, en muchos casos el consumo de tabaco. También hay otras causas menos frecuentes como las traumáticas, las inflamatorias o las neurológicas. Hoy en día, gran número de pacientes con cáncer de próstata que son operados padecen disfunción eréctil. Es frecuente que los pacientes respondan a reglamentos orales, bien a demanda o bien tomados a diario. También hay geles que se administran por la uretra o inyecciones directas en el cuerpo cavernoso del pene. Estas inyecciones provocan una erección en pocos minutos y funcionan en la mayoría de los pacientes. Los sistemas de vacío son poco utilizados por no ser fáciles de colocar y suponer una falta de espontaneidad en la relación sexual, que es muy importante en dicha relación. Hoy queremos explicar la prótesis de pene, un implante que permite erecciones completas, voluntarias y sin límite de tiempo. La prótesis de pene consta de tres componentes. Un reservorio que está lleno de líquido y que va escondido en algún sitio del organismo. Una pequeña válvula del tamaño de una aceituna que va entre los testículos y que bombea el líquido desde el reservorio hacia los cilindros de la prótesis. Y lo tercero, el tercer componente, son los cilindros propiamente dichos. El pene tiene dos cuerpos cavernosos, que son dos cilindros, que se llenan de sangre para provocar la erección. Aquí podemos verlo. Bueno, pues dentro de esos cilindros van los de la prótesis, que son los que se llenan con la válvula extrayendo el líquido del reservorio. Cuando la relación sexual ha terminado, la misma válvula tiene un botón que permite el vaciarlo inmediato de la prótesis. La prótesis de pene se implanta en una intervención que no suele tener grandes complicaciones y su funcionamiento es como vamos a explicar ahora. La prótesis de pene no se ve externamente una vez que el paciente ha cicatrizado de la intervención. De este modo, aquí tenemos el pene flácido, se pueden palpar los dos testículos y en el momento en que el paciente desea tener una relación sexual, localiza la válvula y la aprieta varias veces, pasando el líquido, como se puede ver, del reservorio a los cilindros del pene y provocando una erección de gran dureza que permite esa rigidez axial, facilitando la penetración. Una vez que el paciente ha terminado la relación sexual, simplemente localiza el botón de la válvula y la erección cesa, quedando el pene en situación de flacidez nuevamente. Hay que recordar que la disfunción eréctil es una cuestión de calidad de vida para el paciente y para su pareja. Por tanto, estaremos encantados de atenderle para explicarle el procedimiento en detalle. Gracias. 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 Gracias.